No me han crecido Señales, señales, señales Me la quiero, instagram No sé donde los años de besaron Señales, date, date, date Señales, date, date Señales, señales, infundo No te alejes, mi corazón te necesita No me abandones, señales, infundo Iluminame Para que pueda encontrarme camión hacia ti La playa está desierta No hay nadie a mi alrededor Solo he subido del mar Y mi corazón, que late con dolor Sigo buscando Sigo esperando Que una señal me llegue Que me indique el camino adecuado 2024 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!